La compañía de turismo decidió rescatar este año en plena época navideña la Feria de Artesanías. La misma dejó de realizarse hace 11 años. Este sábado 14 y domingo 15, el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan será el escenario donde 200 artesanos exhibirán y venderán sus trabajos en diferentes técnicas. El evento contará con talleres artesanales demostrativos para niños y adultos, kioscos de comida, bebidas típicas, presentaciones artísticas, culturales y música en vivo. Y poder brindarle el espacio y el foro para que los artesanos estén aquí. Nos consta que las ventas van a generar mucho más que eso y que esa exposición que van a tener los artesanos durante este fin de semana va a ser uno que van a poder capitalizar incluso luego de esta actividad. Son contactos y compradores con los cuales ahora ellos van a poder seguir gestionando sus relaciones comerciales. La actividad cuenta con el apoyo de la Federación de Artesanos de Puerto Rico, el Instituto de Cultura puertorriqueña y el Programa de Desarrollo Artesanal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Allí va a haber talleres, van a haber sorpresas, van a haber obsequios para los niños artesanales confesionados por los artesanos dentro de los talleres. Así que invitamos a todo el mundo a que se dé cita a un evento tan y tan y tan importante que no se van a arrepentir y que van a disfrutar en familia. La Feria de Artesanía de esta ocasión, la número 23, no se celebraba desde 2008. Es decir que en esta oportunidad, ya en el 2019, se celebra en diciembre. Antes era en verano. Esto tendría una continuidad, según se comprometió la compañía de turismo, para que durante esta fecha, también el próximo año, pueda haber el respaldo de parte de la comunidad y que este sea, la artesanía, parte de los regalos navideños. Nos consta que el pueblo de Puerto Rico está haciendo sus compras navideñas y queremos brindarlo como alternativa. Definitivamente se va a incluir en el presupuesto del año que viene y si logramos las aprobaciones necesarias, pues ¿por qué no? La Feria de Artesanía será dedicada a Atanael Muñiz, artesano de tercera generación en trabajo de madera, torno y cigarros. También a Juan Carlos Olmeda, serigrafista. Pues gracias a Dios, después de tantos años que no rescatábamos esta feria, se ha rescatado y tengo el gran honor, y la compañía tuve el gran honor de hacerme la, acusarme la invitación y la dedicatoria, tanto a mí como a tres compañeros más de larga carrera artesanal. Estoy feliz, contento, tan poco como lo esperaba, y es un honor representar a la clase artesanal puertojiqueña. La invitación a esta feria de artesanía es abierta para usted y su familia. No olvide que es este fin de semana, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan. ¡Gracias!